El torneo fue en la ciudad de La Rioja, fue el 11, el 12 y el 13 de mayo, donde era un torneo nacional de natación adaptada. Había más de 140 nadadores de distintas provincias y la verdad que fue una experiencia increíble porque hemos participado en distintos torneos pero la convocatoria de los nadadores era increíble. Y también la verdad que fue una experiencia maravillosa por todos los logros de cada uno porque como ven hay nadadores nuevos, que era la primera vez que participaban de un torneo de alta magnitud. La verdad que era trabajar noche y día, era muy coordinado todo, ellos se portaban muy bien, cada uno tenía su equipo en su silla que son hábitos que vamos implementando y bueno, la verdad que los logros fueron muy importantes. Así que ellos cuando llegan, el nerviosismo de ellos es el reconocimiento de la pileta que hasta uno mismo, pero en ellos se nota mucho porque les cuesta el reconocimiento. Una vez que reconocen la pileta, porque tenían sus horarios para el desayuno, para el reconocimiento de la pileta y bueno, ya lo otro, chicos que, o sea, la pileta en una parte, en el medio los tapaba, pero se están acostumbrados a esa pileta. Bueno, este año hemos agregado otro estilo de nado, dos en realidad. Nosotros siempre participábamos en estilo lo que es espalda y crawl. Nosotros empezamos a arrancar todo lo que es pecho, así que van a ver que hay varios que han empezado a trabajar pecho y han competido en pecho, que me sorprendieron. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hacer dos postas. Hicimos postas combinadas. Espalda, mariposa, pecho y crawl. Es un torneo a nivel, como cualquier torneo de la parte convencional, las reglas se cumplen iguales. El tema de la vestimenta, el tema de la salida, el tema de la cámara de llamada, que te llaman por tu nombre, se ordenan todas cuestiones puntuales que se trabajan en cualquier torneo, ellos la viven. Había delegaciones grandes, de cuarenta y pico de alumnos. Delegaciones, nosotros éramos casi los más chicas, la delegación más chica. Siete alumnos que todos te traen medalla, no es poco. Porque han dado pecho y crawl, mariposa, espalda. Los cuatro estilos hemos combinado, hemos participado en las dos postas. Y realmente sí, impensable. Siempre vamos, en ningún momento vamos pensando que vengan con 30 medallas, jamás. Y bueno, se van dando, se van dando solos por el trabajo que uno también hace, todo previo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando en la pileta de Susana Svander, que tenemos nuestros horarios. Trabajamos en la pileta grande de 25. Y los miércoles trabajamos siempre lo que es técnica, porque es la pileta más pequeña. Pero, y después de martes y jueves, casi la mayoría va a la parte de lo que es, la parte física, que la hacemos dentro de la escuela de atletismo. ¿Ellos participan de otros deportes en la escuela municipal? Y van, pero es como que cada uno, este año hemos tenido la posibilidad de diferenciar bien y dar a elegir qué deporte quieren hacer cada uno. Por ahí, el año pasado, iban a los tres deportes, siempre hay algún fuerte de cada uno, el deporte que más les gusta. Y después todo lo otro, siempre como más recreativo. Este año no. El que va a fútbol, fútbol. Atletismo, atletismo, Natasio, Natasio.